Hola, ¿qué tal? Soy Deiz Arrayo y quiero invitarlos para que todos los domingos a las 5 de la tarde tengamos una cita con los protagonistas de la música, el arte, la cultura y el entretenimiento. Deiz Arrayo Entrevista, domingo 5 de la tarde, solo aquí en Canal Capital, Televisión Más Humana.